Yo me vi y me previé en el tiempo Cara a cara con mis sentimientos Cómo expresarte lo que ya no siento Si desde ahora veo sufrimiento Ya no quiero causar más dolor Quiero que seas libre mi amor Libre, como el sol en el cielo Libre, como el aventurero Libre, hoy día nada es eterno Libre, como un ave en su vuelo Libre, un viaje sin regreso Libre, aunque me muera por dentro Libre Estamos enfrentando la rutina Ambos sabemos que esto no camina Jamás pensé que fuera sangre fría Pero es mejor quitemos la cortina Ya no quiero causar más dolor Quiero que seas libre mi amor Libre, como el sol en el cielo Libre, como el aventurero Libre, hoy día nada es eterno Libre, como el ave en su vuelo Libre, un viaje sin regreso Libre, aunque me muera por dentro Libre Libre, como el sol en el cielo Libre, como el agua que fluye por el manantial Así yo te quiero libre Libre, como el sol en el cielo Libre, aunque me enloquezca en el intento de olvidarte Me vengo libre de hoy en adelante Libre, aunque me enloquezca en el cielo Dímelo, angelito La, 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 la Otra vez Dímelo, luga Repítelo Pa' que estudiamos Libre, 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 libre Aunque nunca te olvide Libre, libre, libre Como la luna y el sol Libre, libre, libre Libre, y que seas por siempre Libre, libre, libre Quiero vivir siempre Libre, como el sol en el cielo Libre, como el aventurero Libre, hoy día nadie es eterno Libre, como un ave en su vuelo Libre, un viaje sin regreso Libre, aunque me muera por dentro Libre Libre ¡Loba!